Eh, sé que es solo una prueba de sonido de sí Una mochila de mi vida, te pondré por mi camino No te puedo olvidar No sé si fue el destino, el que piso de los ojos coge la casualidad Lo que sí quiero decir es que te quiero con el alma que me adoro hasta la muerte Es decir, tú me abandonar, caída tú el destino, la cruz fatalidad Una noche de mi vida, te pondré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos o ver la casualidad Lo que sí quiero decir es que te quiero con el alma que me adoro hasta la muerte Y si tú me abandonar, caída tú el destino, la cruz fatalidad Por ahí quedó una pequeña prueba de sonido El destino, la cruz fatalidad ¡Gracias!